Hola, muy buenos días a todos en la International Week UNAM 2022. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es uno de nuestros grandes apoyos en términos de internacionalización, la Fundación UNAM. Para eso los dejamos con la licenciada Claudia Ansuri. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, estimada Jessy. Antes que nada, yo quisiera agradecer muy, muy cariñosamente al doctor José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, al doctor Gerardo Reza, director de DGESI, a ti, mi querida Jessica, que eres la directora de Cooperación y a Académica Internacional. Muchísimas gracias a nombre de mis autoridades de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, de la licenciada Araceli Rodríguez, directora de la Fundación. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con todas y todos ustedes, ¿sí? Para platicarles qué hace la Fundación UNAM y para que también escuchen algunos de sus compañeros que han tenido la oportunidad de viajar en el extranjero y qué mejor que ellos y ellas para que les puedan compartir su experiencia, ¿sí? Que han tenido al realizar esta movilidad y estos estudios que han realizado. Muchísimas, muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir brevemente lo que es la Fundación UNAM. Muchísimas gracias. Adelante, comenzamos. Bueno, pues nuestra querida Fundación fue creada el 8 de enero de 1993. Les comento, el próximo año estaremos de manteles largos, cumpliendo 30 años de existencia y donde una de nuestras principales funciones es el apoyo a la docencia, ¿sí? Es el otorgar becas a estudiantes que provienen de familias de escasos recursos y de excelencia académica. La siguiente. ¿Cuál es nuestra labor? Bueno, pues en estos 29 años hemos beneficiado a miles de estudiantes, alrededor de 800, de 70 mil, perdón, estudiantes, 70, 80 mil estudiantes, para que lleven a cabo estudios universitarios con becas de manutención y becas de excelencia, proveemos de apoyo nutricional a los estudiantes que son de bajo rendimiento académico y escasos recursos. Posibilitamos la realización de estudios en instituciones académicas en el extranjero, muy de la mano con la de GESI. Perdón, corrijo el dato, sí hemos apoyado a cerca de 800 mil estudiantes de nuestra universidad. Ahora, nosotros justamente en coordinación con la de, con la Universidad Nacional, con la de GESI y nuestros grandes aliados que ustedes están viendo ahí en pantalla, como es Bécalos, Fundación Carlos Slim, Minera Fresnillo, Minera Gold Corp, el Banco de Japón, Gutsa, Ica, Fundación Alfredo Jarr, Fundación Miguel Alemán, Fundación Coca-Cola. Visualizamos conjuntamente la movilidad internacional estudiantil como una de las grandes tareas de nuestra universidad. Estamos convencidos, muy convencidos en Fundación UNAM, que es invaluable la experiencia de vida y los conocimientos que adquieren nuestros alumnos al salir del país. Con esto formamos ciudadanos que puedan comprender y asimilar los fenómenos de un mundo cada vez más global. Por eso justamente trabajamos en conjunto con nuestros donantes solidarios que les acabo de mencionar. La verdad es que las experiencias que adquieren cuando salen al extranjero y los testimonios que justamente van a escuchar de sus compañeros es muy interesante. Abre unas expectativas interesantes laborales, académicas. Entonces, por eso queremos que los escuchen. Y es así que sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a Montserrat, sí, que está aquí con nosotros, que fue beneficiaria del programa de las becas de Japón. Ella es de la Facultad de Arquitectura, estudiando la carrera de arquitectura. Fue a Japón y fue a la Universidad de Tokio. Vamos a escucharte, querida Montserrat. Hola, mucho gusto. Un saludo. Sí, hola. Soy Montserrat Oyama, de la Facultad de Arquitectura, de la carrera de Arquitectura. Yo fui beneficiaria de dos becas. Fui a Argentina y fui a Japón. Bueno, cursé mi intercambio en séptimo semestre en la Universidad de La Plata en Argentina. Y, bueno, fui beneficiaria de la beca CEPUNAM. Y cuando realicé mi intercambio en primavera de 2020, fue a la Universidad de Tokio y fui beneficiaria de la beca del Banco Mitsubishi Banco México. Y ahí, bueno, cursé el octavo semestre. Bueno, creo que estas experiencias de intercambio en general sirven mucho para aventurarte a distintos contextos y explorar distintas perspectivas del mundo. Es muy importante porque como que nos amplía nuestra visión del mundo y fomenta mucho nuestro desarrollo personal, académico y profesional. Y experimentar estas dos ciudades contrastantes fue muy interesante y provechoso para mí. En general, mi experiencia en Argentina fue muy bonita porque pude conocer más a otros alumnos de intercambio, sudamericanos, más mexicanos, otros chicos igual asiáticos que realizaron sus intercambios en Argentina. Fue muy bonito como encontrar estas similitudes y este amor a nuestras raíces hispanas y viendo como estas influencias europeas se plasmaron en las ciudades, en los edificios y en la cultura misma de nuestra región. Y al principio algunos choques culturales sí te sacan de onda, pero te acostumbras y creo que es muy beneficioso poder convivir con personas distintas a ti y salir como de tu burbuja cultural que tenemos. Bueno, en Japón fue un poco distinta mi experiencia, bueno, realicé en plena pandemia mi intercambio en octavo semestre y pues sí, fue un poco más chocante porque nuestras diferencias culturales entre Oriente y Occidente sí fue un poco más distinto de manejar. Pero al mismo tiempo fue muy enriquecedor porque todas estas experimentaciones nuevas que tuve con respecto a la arquitectura oriental y las ciudades, cómo se diseñan distinto. Pero al mismo tiempo tenemos estas referencias, fue muy importante y diversificador para mi conocimiento académico y al mismo tiempo en algunas ocasiones sí pudimos recorrer algunos museos, probar distintos platillos y fue muy bonito tener esta oportunidad de experimentar a Tokio. Estoy ahí, estoy ahí en un tiempo, sí, y bueno, como decía, los retos más fuertes fue pues las barreras de idioma, yo creo, los choques culturales en ambos. El primero en Argentina, pues el vocabulario distinto, algunos estereotipos, pero creo que como decía antes, el poder convivir con personas que tienen otra perspectiva, la tuya, te hace más tolerante, te hace como más comprensivo y tener más referencias culturales. Y en Japón en algunas ocasiones también fue muy difícil por estar pues encerrados con la cuarentena, pero al mismo tiempo creo que fue beneficioso como este orden para mi desarrollo académico, el tener que hablar básicamente como tres idiomas, al hablar en inglés y hablar en inglés y hablar en japonés para tener como una diversidad de perspectivas y poder como ampliar mi conocimiento académico. Y creo que fue muy interesante convivir con estas culturas distintas a las nuestras porque amplió mi, sí, mejoró mucho mi conocimiento académico y también personal. Y bueno, hay las fotos que tomé de algunas calles, muy bonita, muy bonito, Buenos Aires, La Plata y Tokio. Y bueno, creo que fue un gran privilegio y una gran responsabilidad representar a la universidad en el extranjero. Y gracias a todos estos convenios que tiene la UNAM es que podemos experimentar estas oportunidades y es muy importante porque enfrentar esto ayuda a que tengamos más herramientas para este mundo interconectado. Y bueno, la Bahía de Tokio, un bosque en la plata y bueno, agradezco mucho haber tenido estas oportunidades a la DGSI, a la Fundación UNAM, al Banco de Tokio y a todos los donantes. En general, creo que es muy importante que estos programas sigan haciéndose porque benefician mucho al país y a toda la comunidad de la universidad. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Monce. Y vaya que te fuiste a un país culturalmente hablando muy tradicional y claro que tuviste ahí un choque cultural, como dices, ¿no? Hasta la cuestión de la comida, los amigos y esa experiencia, creo yo, te cambió la vida como nos lo estás comentando. Muchas gracias, Monce. Ahora vamos a escuchar a Jocelyn, Jocelyn que está aquí ya con nosotros. Ella es de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cursa la carrera de Relaciones Internacionales, fue al país de España en la Universidad de Málaga. Por favor, por favor, Jocelyn, si puedes compartirnos tu experiencia. Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos, Jocelyn, muy bien. Hola, pues yo soy Jocelyn Oliva, como ya lo he mencionado, estudio Relaciones Internacionales y justo ahora me encuentro en la Universidad de Málaga, en España, cursando algunas materias aquí. Entonces, les voy a contar un poco sobre mi experiencia. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Vale. Bueno, pues primeramente me ha dado mucho gusto que la universidad nos dé estas oportunidades de cursar en otros sitios. Desde pequeña siempre había sido mi sueño poder conocer otras culturas, sobre todo en el ámbito estudiantil, que es muy diferente a cuando solo viajas por visitar. Es diferente a cuando ya estás inmerso realmente en la gente que estudia, en la forma en la que piensan y demás. Así que esa es una foto de una de las tres facultades donde estoy estudiando. Podemos ir a la siguiente. Vale. Y bueno, como podrán ver, aquí por ejemplo tengo otras fotos de otros recintos también donde estudio, que es parte de lo enriquecedor que es la experiencia. Por ejemplo, mi carrera, que es Relaciones Internacionales, es interdisciplinaria, así como muchas otras. Y ello me permite estudiar en diferentes facultades y diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, aquí ahora estoy estudiando un poco de turismo, un poco de marketing, un poco de comunicación y periodismo. Y eso me permitió ampliar mi conocimiento. Y claro, por supuesto, también estar dentro del país me ha permitido ver cosas culturales muy, muy importantes. Allí en la foto de la izquierda, estoy en el Museo de Picasso, porque Picasso nació en Málaga. Y bueno, ahora estoy estudiando en la ciudad donde él ha nacido. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, ¿por qué entonces hacer la movilidad? ¿Por qué debería todo el mundo considerarlo, ya que tenemos esta oportunidad con las fundaciones y con la universidad? Claro, principalmente porque es importante que ampliemos nuestra visión del mundo, que no solo nos quedemos con lo que nos han dicho en la universidad o en nuestra casa o en nuestro barrio, sino que entonces nosotros como estudiosos podamos mirar más allá y conocer qué es lo que la gente del otro lado del mundo piensa. Y de esta forma, entonces, también nosotros podemos tener nuestra propia visión crítica sobre el mundo, sobre los estudios y sobre cómo nosotros nos dirigimos o nos conducimos en la sociedad. Y realmente pienso que ha sido muy enriquecedor para mis estudios el estar cursando en esta universidad y en otro país. Bueno, no solo culturalmente, sino también he valorado lo que tenemos en la Universidad de México y me he dado cuenta que, por supuesto, que la UNAM es una universidad de alto prestigio que me ha permitido tener el nivel suficiente para poder entablar conversaciones o tomar clases en Europa con un alto nivel. La siguiente. Y claro, por supuesto que todo ello implica siempre retos. Por supuesto que inicialmente quizá mucha gente dude en realizar esas movilidades porque implica un gran cambio fuera de la zona de confort. llegar a una ciudad, a un país desconocido, donde quizá no hablas la misma lengua. Debes aprender a discernir sobre ciertas situaciones en tu vida que quizá nunca hayas hecho antes, como decidir dónde vas a vivir, cómo te vas a conducir, qué tipo de actividades vas a hacer, a qué vas a destinarle tu tiempo. Entonces, eso por supuesto que siempre da miedo, pero es bastante enriquecedor de forma personal. Te permite madurar e independizarte y también te permite conocer como a grandes, a grandes personas también. Por ejemplo, allí en esa foto que tengo son con las dueñas de mi piso. Esa es que ahora se han vuelto a mi familia y que las he encontrado por suerte y bueno. Y bueno. Creo que tenemos un pequeño problema técnico con Jocelyn. La transmisión de España se detuvo un poco. Jocelyn, ¿nos escuchas bien? Porque parece que se cortó la transmisión por un segundo. Oh, ¿me escuchan mejor ahora? Ya, adelante. Sí, y bueno, entonces estaba diciendo que también, por ejemplo, el modelo educativo ha sido muy diferente, un shock para mí, la forma de evaluación, la forma en la que los estudiantes trabajan aquí, el adaptarme verdaderamente, bueno, no un gran, gran reto, pero ciertamente ha sido muy, muy diferente. Y es algo que ahora también he podido aprender y entender diferentes formas de estudio y de aprendizaje y de enseñanza. Y bueno, eso es una oportunidad que no habría experimentado sin haber venido hasta acá. La siguiente. Gracias. Creo que seguimos teniendo problemas con Jocelyn. Como vemos, está transmitiendo en vivo desde España y siempre hay algunos acontecimientos. Sí, Claudia, si quieres, continuamos para no robar mucho tiempo porque tenemos varias preguntas en el chat. Perfecto, perfecto. Jocelyn, muchísimas gracias. Sí, te falló al final el internet, pero bueno, al final del día tratamos, escuchamos, escuchamos una gran parte de lo que tú estás viviendo en estos momentos allá en España. Muchas gracias, Jocelyn. Y vamos a continuar ahora por cuestiones académicas. Los siguientes compañeros no pudieron estar con nosotros, pero nos dejaron un video donde nos transmiten su experiencia. Les vamos a compartir ahora justamente el video de Diego Rodrigo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Rodrigo Alfonso Jiménez. Yo soy parte de la Facultad de Música de la UNAM. Mi carrera es instrumentista en percusiones y bueno, el día de hoy me presento con ustedes para poder hablar un poco de mi experiencia del intercambio internacional en el que estoy siendo partícipe. y bueno, como comentaba, mi carrera es como instrumentista en percusión, entonces, bueno, mi área específica es música. Y en este caso, realicé mi intercambio en la Universidad de la República en Uruguay, en la ciudad de Montevideo. Este espacio es un poco distinto a nuestra facultad debido a que conviven todas las áreas de artes, de la Facultad de Bellas Artes, es decir, teatro, danza, música, artes plásticas, todos ellos están en el mismo edificio y esto lo vuelve una experiencia increíble y muy enriquecedora, además de que la ciudad es una ciudad bellísima, con muchísima historia y que además tiene, es la gran ventaja de que son muy pocos habitantes, entonces, entre todos se conocen y la relación entre los compañeros y los profesores es muy amena, muy amable y todo lo hace bastante más fácil de poder procesar y poder trabajar, ya que cuando uno llega a otro país tiene esos miedos, no sabe si van a ser realmente aceptados, cómo van a poder trabajar con los compañeros, pero hasta el momento, y yo creo que así va a ser toda la estancia, ha sido muy gratificante y muy enriquecedor. Mi experiencia hasta el momento, como comentaba, ha sido muy, muy, muy satisfactoria, he aprendido muchísimo a nivel personal de la cultura uruguaya, de la cultura latinoamericana y su relación con personas que también tienen en la frontera como Brasil o como Argentina y que todos conviven con diferentes formas de ver el mundo, pero al final son personas muy amables, es un ambiente muy rico en experiencias y también es un lugar donde todo es nuevo en relación con las cosas que a nosotros nos parecen muy comunes y es cuando uno vuelve a darse cuenta de todo lo que tiene en su país y lo aprecias más y lo compartes, ¿no? Eso es algo que me ha sucedido mucho, me preguntan sobre México, me preguntan de mi vida en Ciudad de México, mi vida en otros estados donde he vivido, donde he estado y quedan maravillados por la cultura, por el alcance que tiene nuestro, pues sí, todo nuestro mundo como artistas, cómo podemos llegar a otros espacios de manera más directa y mejor y bueno, al final el compartir la parte artística en Latinoamérica para mí es súper enriquecedor y contrastar con los conocimientos que tienen otros compañeros acerca de lo que ellos aprenden, lo que ellos viven y saben, ¿no? Por ejemplo, en la parte de cómo ha sido ser alumno de la UNAM, ha sido increíble en el sentido de que cuando algún maestro o compañero conoce de la UNAM y me pregunta de ello, siempre es como esa parte de mucho respeto y mucha admiración porque saben que es una gran universidad y porque saben que tienen programas de investigación, en este caso de internacionalización y de muchos trabajos que hacen que ellos quieran formar parte a largo plazo de la UNAM y bueno, básicamente ha sido muy sencillo relacionarme porque las habilidades que he aprendido en la carrera de estos siete años de trabajo han sido bastante útil en estos momentos, ¿no? la autogestión, la autodisciplina, el saber dónde investigar, dónde buscar, cómo acercarte a los a los medios de información para poder encontrar lo que estás buscando y cómo relacionarte también con otros compañeros de diversas áreas de conocimiento, ¿no? Y bueno, básicamente muestro aquí algunas fotos de mis experiencias en Montevideo y en otros estados del interior de Uruguay y pues muy feliz les comparto esta experiencia y yo creo que es súper importante realizar estas movilidades con toda la intención de aprender, de contrastar, de compartir y la UNAM nos está otorgando esa gran, gran, gran oportunidad y hay que tomarla, hay que mantener nuestros estudios lo mejor posibles y pues te cambian la vida estas experiencias realmente y yo estoy muy agradecido con la Fundación NAM, con la Facultad de Música, con la Fundación Carlos Slim y Andrea Bocelli y todas las personas que me ayudaron para poder realizar este proceso, ¿no? y poder llevar este camino de la mejor manera. ¿Qué es la Fundación NAM? Muchísimas gracias a Fundación NAM por estas experiencias. Vamos a hacer un par de preguntas que tenemos desde las redes sociales y nos dejan, podemos vernos, Claudia y yo, dejamos de compartir pantalla y también tenemos por ahí a nuestras expositoras. Gracias. Gracias. Bueno, una pregunta que nos hacen aquí en el chat de Facebook Live es ¿cuál es la página en la cual podemos ver las opciones que tiene mi carrera de internacionalización? En este caso, medicina. Gracias, Jessy. Bueno, pues sí, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Por ahí les estaremos dejando los testimoniales de los otros dos compañeros estudiantes de ahí de la universidad para que los puedan escuchar. Y claro que sí, miren, en Fundación NAM, como ya lo había comentado, nosotros procuramos los recursos, ¿sí? Pero justamente nos apoyamos primeramente mucho con la DGC para la emisión de las convocatorias, ¿sí? Que tienen la experiencia y tienen los convenios con las universidades a nivel internacional y podemos lanzar la convocatoria. medicina es un caso muy particular, por ejemplo, y normalmente ahí sí nos coordinamos directamente con la facultad, ¿sí? Para las movilidades que tienen en la facultad de medicina, por ejemplo, y en las otras entidades donde también justamente se cursa esta carrera. Hay que estar atentos de GECI por lo menos dos o tres veces al año o sacan las convocatorias. Y hay unas convocatorias que se distinguen cuando marca que son de Fundación NAM. Muchas gracias, querida Claudia. Otra pregunta más. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Se puede ser becario de FUNAM más de una vez? Fíjate que en el caso de nosotros no hemos tenido becarios por dos ocasiones. Queremos y tratamos de que este beneficio de las becas que conseguimos puedan ocupar las otros estudiantes, ¿no? Entonces, hasta el momento no lo hemos tenido. Esta pregunta está interesante, pero seguramente el criterio es bueno que la puedan seguir disfrutando algunos otros de sus compañeros. Muchas gracias, Clau. Dos preguntas más. ¿Con quién me puedo acercar dentro de la facultad para ser beneficiario de la UNAM? Y otra pregunta que se junta, si las carreras de su ayer también pueden hacer movilidad. Bueno, en el caso de esta pregunta del chico de la Facultad de Contaduría y Administración, todas las escuelas y facultades tienen un departamento de becas y en algunas tienen justamente las becas de movilidad internacional. Ahí pueden estar muy de la mano desde su facultad, pero también recuerden que ellos a su vez se coordinan con la de GESI. Entonces, importante estar revisando las convocatorias que emite de GESI y las convocatorias que emite directamente su facultad. Tienen órganos de difusión interna, chicos. Ahora, pues, el Facebook, el Twitter, pero pues la GACETA interna de su facultad, la GACETA de nuestra universidad. Ya hay muchas formas de las que pueden enterar. Y en el caso del SUAYET, en el caso del SUAYET, por supuesto, por supuesto que pueden también aplicar a una de estas becas. En nuestro caso, sí también estamos aceptando becas SUAYET. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación. Desde luego que vamos a subir a nuestra página de International Week los testimonios que nos están dando desde Fundación UNAM. Y efectivamente, como menciona Claudia, a toda la audiencia les decimos que busquen las convocatorias que tenemos desde la de GESI, en donde desde luego Fundación UNAM nos apoya. Para eso, justamente en 10 minutos, vamos a comenzar una plática que se llama Estudia en el extranjero, oportunidades de internacionalización para alumnos de la UNAM. Muy importante que vayan ahí y conozcan más sobre estas convocatorias. No se lo pueden perder. Una vez más, muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros en la International Week. Gracias a Montserrat. Gracias a Jocelyn por su experiencia. Y pues, vamos a seguir trabajando muy de la mano con Fundación UNAM. Gracias. Con muchísimo gusto, siempre para el beneficio de todos nuestros estudiantes. Gracias, Montserrat, Jocelyn, Diego, que lo tuvimos. Y claro que compartimos los testimoniales. Muchísimas gracias a todas y todos. All you need is world. Now Canada.